Yo soy un pobre paria y minero soy, con mi azadón y mi bala nací. Y un día gris, sin aurora y sin sol, dispuesto a luchar a la mina fui. Cargar si estén con y descargar, es tu misión viejo hay que aguantar. Tu recompensa pobre yo la tendrás, cuando echo polvo descansarás ya. Desde que apunta el sol me debo al control, y soy para el cabalazo un número más. Mi nombre es inquietud y es preocupación, pero suelen llamarme pobre a John. Cargar si estén con y descargar, es tu misión viejo hay que aguantar. Tu recompensa pobre yo la tendrás, cuando echo polvo descansarás ya. Fue tu vida negra y dura pobre John, tal vez dirán los que vendrán. A tu funeral y el jefe dirán, fue a un valiente y luchó hasta el final. Cargar si estén con y descargar, es tu misión viejo hay que aguantar. Tu recompensa pobre yo la tendrás, cuando echo polvo descansarás.